... Radicevic para Kayser, Kayser aguanta Okouo, pero acaba cometiendo falta personal y sin impedir la ganasta de Miquel Kayser. El lanzamiento es de Mar García y ojito a Mar García. Falta de Jenga sobre Suleymanovic. Han descalificado a Jenga. Han descalificado a Jenga. Novak. ¡No va! ¡Vaya tapón! Dos se lleva ya. Dos se ha llevado Novak de Kayser. Surne Bilbao. Lanza Anderson de tres. Falla. Rebote. Rabaseda. Kayser. Dominando Surne Bilbao. Dieciséis arriba. Senglin manejando el balón. Botando con su izquierda. Senglin. ¡Qué bien! ¡Qué valiente! Y sobre todo cómo ha evitado ese tapón. Ya estaba con la segadora ahí. Kayser. Pacansson. Muy cómodo. Muy cómodo. Surne Bilbao. Triple. Bueno, fíjate. Y ahora un triple. No celebra ahí Rabaseda. Y acaba el partido. Pues se dio una alegría. Surne Bilbao abandonó esa mala dinámica.